El naranja no es un color primario, se forma con el rojo y el amarillo y se trata de un color caliente. Significa alegría, vitalidad, prosperidad y éxito. Si se va por la calle y hay una persona con traje completo de color naranja, sin duda llamará la atención de todos. Esta era la intención al establecer el naranja como traje de los presos en las cárceles del mundo. Entre las bebidas gaseosas y en polvo también señala una alta concentración de colorantes. Como tono llamativo también se asocia al peligro, de ahí que los carteles de advertencia de tránsito o seguridad industrial lo empleen con frecuencia. El color nacional de los holandeses es el naranja, siendo el color de su casa real, la casa de Orange. La dinastía de los Orange era originaria de Orange, ciudad francesa de la Provenza. Fue hasta el siglo XVIII un principado independiente y los príncipes de Orange eran a la vez señores de los Países Bajos. El reino de Holanda tiene en su bandera nacional los colores rojo, blanco, azul, aunque en honor de los orange al rojo se le llama naranja y los holandeses dicen que su bandera es orange, blanche, bleu. El color naranja es uno de los símbolos universales del budismo. Al liberar las emociones negativas, éste permite conectarse con el lado espiritual, potenciando las sensaciones de bienestar, aún en los entornos menos favorecedores. Flores, especias secas, tés y más comparten un factor común, son anaranjadas. Por esta razón es llamado el color más sabroso del mundo. Y si pensamos en un ceviche, entenderemos el porqué. Aunque a mucha gente no les gusta, igual reconocen su fuerza. Esto se debe a que es un matiz que activa el lado creativo de nuestro cerebro. Haz la prueba y la próxima vez que te detengas frente a un estante de revistas o libros, comprueba cuáles son las portadas y tapas que más llamaron tu atención. La mandarina procede de China y como su color es el mismo que el de los trajes de los funcionarios chinos, los portugueses les pusieron irrespetuosamente el mismo nombre, los mandarines. En Occidente, el anaranjado es sinónimo de júbilo. Muchos autores del campo de la psicología lo describen como el color de las relaciones sociales, ya que tiende a generar impulsos que rompen las barreras de la timidez y el mal humor. Si ves que alguien lleva una prenda naranja, sabrás que es extrovertida. El fundador del movimiento, Rajnish, ordenaba a sus adeptos que vistieran de color naranja, pero él mismo nunca vestía de este color, sino que lo hacía de blanco, simbolizando a Dios. Aunque tenía un centenar de Rolls-Royce, ninguno era de color naranja. Un Rolls-Royce naranja sería una contradicción, porque haría que pareciese ridículo el lujo del coche. Este color puede tener muchos significados. En el caso de querer decorar la casa o alguna estancia con este color, cada uno es libre, pero es verdad que aporta poca sensación de relax. Y los entendidos en este tema, consideran que no sería el mejor color para pintar el interior de una casa, al proporcionar algo de ansiedad. Pero depende de la tonalidad de cada color, pues si hablamos de un tono más claro, puede hasta quedar bien para diversas estancias. Está bastante unido al otoño. La calabaza, la hortaliza por excelencia de este tiempo, es naranja y se suelen emplear durante la noche de Halloween y de toda la liturgia que hay alrededor. Es entonces cuando se asimila a esta festividad. Y combinado con el negro, entonces puede representar algo tenebroso y que da miedo. A diferencia de otros colores oscuros, el naranja es un color pasional. No tanto como el rojo, pero sí aporta muchas cosas positivas. Es un color divertido, alegre y da energía, de manera que se asocia a personas muy dinámicas y simpáticas y que quieren destacar. Se dice que aumenta el suministro de oxígeno al cerebro y estimula la actividad mental. Naranja en el zodíaco, el color naranja está asociado al signo Leo. Se utiliza en cromoterapia para el tratamiento de la depresión y otras enfermedades mentales. Desde un punto de vista físico, estimula la musculatura voluntaria, el metabolismo y el apetito. Estimula el movimiento y ayuda a deshacerse de los miedos, fobias y frustraciones. Simplemente úselo para imbuirlo inmediatamente de buen humor. Naranja y azul funcionan bien juntos porque son colores complementarios. Las paletas de color naranja y azul se usan comúnmente para representar juegos y divertirse en el verano y representan tanto el sol de verano como el agua fresca y refrescante. Una de las mayores curiosidades de este color es su nombre y es que el naranja se conocía en Europa como amarillo rojizo hasta el siglo XVI. Esto cambió con la llegada de los naranjos provenientes de Asia. 300 años después de su llegada, esta tonalidad adoptó el nombre de la fruta. Y esto ocurrió tanto en España como en otros países. Los antiguos egipcios utilizaban una tonalidad anaranjada para pintar sus tumbas. Lo hacían incluso sabiendo que este color era peligroso ya que estaba realizado con rejalgar que era un mineral tóxico. Dionisio, el que los romanos llamaban Baco, es el dios de la fertilidad, de la borrachera y del vino, es decir, el dios de la diversión y como tal viste de color naranja. En el culto abaco no había sacerdotes sino sacerdotisas llamadas vacantes que llevaban vestimentas anaranjadas de laurel y adoraban borrachas y en éxtasis a su dios. El naranja más luminoso que podemos ver es el de los atardeceres y sobre todo en el mar porque es el color que más contrasta con el color del agua al margen de la luz que haya y es por este motivo que es el color más usado para colorear botes, flotadores y chalecos salvavidas. Estudios recientes por parte de científicos de la Universidad Politécnica de Valencia en España y de la Universidad de Oxford en Inglaterra demostraron una taza naranja hace que el chocolate sepa mejor que en tazas de otro color. Estudios recientes por parte de científicos de la Universidad Politécnica de Valencia en España